De la profecía de Amos. En aquellos días, Amasías, sacerdote de casa de Dios, envió un mensaje de Jeroboam, rey de Israel. Amos conjura contra ti en medio de Israel. La tierra ya no puede soportar sus palabras, porque así predica Amos. Morirá espada Jeroboam. Israel saldrá de su país al destierro. Amos dijo Amasías a Amos, Vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá. Come allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas a profetizar en casa de Dios, porque es el santuario real, el templo del país. Respondió Amos, No soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, Ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Y ahora escucha la palabra del Señor. Tú dices, No profetices contra la casa de Israel. No prediques contra la casa de Isaac. Pues bien, así dice el Señor. Tu mujer será deshonrada en la ciudad. Tus hijos e hijas caerán a espada. Y tu tierra será repartida a cordel. Tú morirás en tierra pagana. Israel saldrá de su país al destierro. Palabra de Dios. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico Ánimo hijo, tus pecados están perdonados. Algunos de los escribas se dijeron Este blasfema, Jesús sabiendo lo que pensaban les dijo ¿Por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados están perdonados O decir, levántate y anda Pues, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Dijo, dirigiéndose al paralítico Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa Se puso en pie y se fue a su casa Al ver esto, la gente quedó sobrecogida Y alababa a Dios Que da a los hombres tal potestad Palabra del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!